Por eso la clave es qué hacer un hombre de Dios. Y ahí Cristo Jesús nos dio una enseñanza a nosotros y tremendo lo que vino ahí cuando usó la palabra. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, nosotros debemos actuar como Cristo. Nosotros no nos empoderó Jesucristo. Ya está bueno que el cristiano actúe en una forma que no hasta no glorificar a Jesucristo. Porque Jesús dijo, estas señales se agradan a los que creen en mi nombre, expulsarán demonios. Las señales que yo hago, ustedes las harán y aún mayores las harán. Cuando hacemos todo eso, quiere decir que estamos glorificando a Cristo eso y creemos en su palabra. Creemos en él, que creen en mi, estas señales las harán. Las obras que yo hago las harán también y aún mayores. Por eso es importante esto. Este mensaje es importante porque saben ustedes cómo está el mundo entero. Miren, ahí hubo cuando un hombre de Dios, cuando hay una tormenta, algo así. Nosotros que un hombre de Dios toma el primer punto que el hombre de Dios debe hacer es tomar el liderazgo. Uno de los puntos que el hombre debe, el hombre de Dios, cuando hay tormenta, es un número una. Una de las cosas, uno es tomar el liderazgo, levantándose, tomar el liderazgo. Si en ese caso, si hay, si hay, no hay, no hay cristiano o cristiano un poco pasivo. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted ahora toma el liderazgo y se levanta. Un momentico, un momentico. Aquí esto se resuelve así, así, se ha estado en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo, porque el problema es el pecado. Así que usted arrepiéntese y o sea, toma el liderazgo. Un nuevo punto que va a ser cuando hay un hijo de Dios, eso, que toma el liderazgo. Número dos, el hijo de Dios, el hombre de Dios, el hombre de Dios no debe tener temor. Ya lo dije ya, pero se lo repito acá para que usted entienda. Ok, no debe tener temor, se debe levantar y usar y usar lo que Dios nos mandó a hacer, nos dio autoridad. Y ese es el tercer punto. Un hijo de Dios usa el poder y autoridad que Cristo nos dio. Un hijo de Dios usa el poder y autoridad que Cristo nos dio. Un hijo de número cuatro, un hijo de Dios no se amilana por las circunstancias. Número cinco, el hijo de Dios busca, un hijo de Dios busca, busca, analiza la situación y analiza, analiza la situación y va a ver y mire por qué Dios lo colocó en esa situación. Analiza, analiza. Dios me, por qué me trajo en este, en esta tormenta, por qué me colocó en esta tormenta. Y así hay muchos puntos. Eso es lo que un hijo de Dios debe hacer, analizar siempre, analizar y tomar el liderazgo. Uno de los hombres que analizaba mucho era el mismo, el mismo Pablo tuvo mucho problema. Pablo estuvo metido, iba para Roma, te acuerdas, que iba preso y él iba en un barco preso con otros ahí y una gran tormenta. Él tomó el liderazgo y se levantó. Ninguno de ustedes van a morir porque tuvo un sueño con un ángel. Ok, y él tomó el liderazgo. Un hijo de Dios toma el liderazgo, se levanta en donde esté, donde esté. Pablo estaba en la cárcel y él tomaba el liderazgo en la cárcel. O Dios le permitía tomar el liderazgo en la cárcel. Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y los presos escuchaban. O sea, un hijo de Dios siempre está alabando a Cristo Jesús y tomando el liderazgo. Somos luz en medio de esta oscuridad. Y los presos escuchaban en un gran temblor, terror, temblor, temblor en ese lugar. Ustedes saben la historia. Eso es lo que hace un hijo de Dios siempre. Un hijo se levanta. Un Gedeón. Un Gedeón estaba ahí. Había tremendo conflicto en toda su familia, en todo ese pueblo de Dios. Estaban todos, estaban cautivos todos ellos. Dios se levantó a este hombre y este hombre, Dios lo levantó y lo empoderó a este hombre. Pero al tomar empoderarlo, Dios le quitó la anatema, el pecado que había ahí con las cosas que estaban ellos adorando. Ahí en su papá, su abuelo, su familia, ahí y quitó eso. Pero Dios levantó a este hombre y no se sabe lo que pasó. Un hijo de Dios le crea a Dios. Un hijo cree en las cosas de Dios y actúa. Un hijo de Dios toma acción. Le crea a Dios y va a conquistarla o a obedecer la voluntad de Dios. Hay tantos puntos referente a lo que es ser un hijo de Dios. Cuando hay una tormenta y dio la libertad. Un hijo de Dios, Moisés. Moisés Dios lo usó grandemente. Le creyó a Dios. Al principio no quería creerle, pero por la señal de prueba, después que creyó a Dios, ahora sí representó ante el faraón. Es lo que hace un hijo de Dios. Le cree a Dios porque Dios está con él. Dios está con él. Y así le voy a mencionar a ustedes muchos ejemplos de la palabra de Dios. Cosa que Dios que está pasando. Un hijo de Dios le crea a Dios y no se amilana por la situación. Se levanta, se levanta. Aquí ahora mismo a nivel mundial. Cosa, repito, ustedes saben bien lo que está pasando a nivel mundial. Un hijo de Dios no se amilana por los problemas que está pasando. Un hijo de Dios no se amilana o no se, no se todo enredado cuando escuchan las noticias por internet o por la televisión. Noticias que pira, que mal, que no puede salir, que no sé qué, que a morir, que no sé qué, que no vaya a esta parte. Un hijo de Dios no le presta atención a muchas cosas de esas. Un hijo de Dios se levanta en contra del sistema de ese sistema de miedo, terror. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios se levanta a orar, a guerrear. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios se levanta a ayunar, a guerrear y alzar la voz. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios cuando hay una tormenta. No se pone ahí, ahora hay, hay, todo ahí, ahí, tranquilo, ahí, ahí, sí, hay que amar a Dios. Sí, señor, ayúdalo, sí, pero Dios a nosotros nos dio tremenda, tremenda, nos dio lo, nos dio lo que es el Consolador, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y está dispuesto a ayudarnos. Porque ese es el trabajo de ayudarnos, llevarnos toda la verdad. Un hijo de Dios es consciente que estamos, que estamos en la tierra y no somos aquí, no somos aquí, no somos aquí permanente en la tierra, que somos forasteros en la tierra, que somos peregrinos en la tierra. Eso es lo que somos embajadores en la tierra. Eso es lo que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios se levanta y toma la identidad que Cristo nos dio a nosotros. Un hijo de Dios tiene eso, vive la identidad que Cristo, la identidad que somos en Cristo Jesús. Un hijo de Dios se santifica. Eso que hace un hijo de Dios santifica, busca la presencia del Señor y con base a todo eso ya empoderado, sabiendo que hay una, que hay una batalla espiritual, porque un hijo de Dios tiene que estar consciente que hay una batalla espiritual, que la lucha no es contra carne, contra sangre, sino contra potestades, demonios, principales y muy diablos. Eso es lo que es la autoridad. Eso es lo que es. Entonces un hijo de Dios tiene que tomar conciencia y pararse como es un guerrero. Esos son los atributos. Un hijo de Dios emite una tormenta, en una tormenta. No busque usted cosas, cosas más. Cristo está en usted y usted puede buscar. Usted puede porque Cristo está en usted. Usted tiene la autoridad para usted hacer eso. Cristo lo regañó a ellos. Qué hombre, hombre de poca fe. Hombre, porque temes, hombre de poca fe. El problema era real, muy real. Pero ha, pero cuál es tu antropatitud ante ese problema real? Esto es lo que nosotros debemos hacer y por eso es el mensaje para hoy. Estamos en el final del tiempo y cuando los cristianos más se ponen a las pilas hoy en día. Porque en el nombre de Jesús estamos, estamos, encadenamos demonios, nos miramos para mismo en el nombre de Jesús. Lanzamos flechas, espadas en el nombre de Jesús. Usamos los ángeles, tenemos ángeles. El rey, el rey en los cielos, tenemos, tenemos toda disposición. Tenemos toda disposición. Y gracias a Dios, lo ha entrado en este ministerio, Cristo Rivera, y está empoderando a tanta gente. Una nueva generación que yo está haciendo a través de este ministerio. Levantando hombres y mujeres ahí para empoderarnos en guerra espiritual. Y hoy en día, esos hombres y mujeres ya no son aquellos que eran. Ahora se levantan en guerra y ahora atan a los hombres fuertes. Echan demonios, libertan a la gente. Es que el nombre poderoso de Jesucristo se cumple lo que Jesús mandó a decir a nosotros. Vaya, el Espíritu de Dios me ha ungido. Está sobre mí para libertar a los cautivos, para salvar a los quebrantados de corazón. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Y esta es la misión del cristiano. Por eso Cristo a nosotros no nos dio solos y nada. Nos dio poder y autoridad a la iglesia. A nosotros nos dio poder y autoridad para hacer la obra que nos mandó a hacer. Y por eso un hijo de Dios ya no debe ser un pasivo, debe ser un guerrero. Un guerrero porque tenemos armas. Cuando nosotros nos entregan armas es por un objetivo. Porque hay una guerra. Y si nos entregan armas, ya nos convertimos en un guerrero, un soldado. Eso es lo que es un hijo de Dios. En cualquier, 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 lo que sea, tormenta, lo que sea, es que hace misericordia. Nos levantamos en el nombre de Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.